Música ¡A la raza mexicana! ¡Hombre! ¡Bellemeca y el poder solidero! Música 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 Iba caminando por las calles de mi barrio Una morena se me acercó Iba caminando por las calles de mi barrio Una morena se me acercó Ella quiere que le canten el oído La comia lunera, comia de sol Ella quiere que le canten el oído La comia lunera, comia de sol Una luna en la cascabelera Digo lo que quiera Vamos pa' adentro, vamos pa' afuera Una merda de cancacha con la ligo limonera Vamos pa' adentro, vamos pa' afuera Una luna en la cascabelera Digo lo que quiera Y lo que viene es la voz, la voz de mi tierra, Colombia Música Iba caminando por la calle de mi barrio, una morena se me acercó Iba caminando por la calle de mi barrio, una morena se me acercó Ella quiere que le cante en el oído, la comía lunera, comía de sol Ella quiere que le cante en el oído, una morena se me acercó Iba caminando por la calle de mi barrio, una morena se me acercó Música Iba caminando por la calle de mi barrio, una morena se me acercó Iba caminando por la calle de mi barrio, una morena se me acercó